Muy buenas, bienvenido al canal, te gustaría tener una skin épica para ese héroe con el que tan pro eres, te gustaría manquear con una skin diseñada únicamente para dioses, no te preocupes, el Tito Black te trae la solución y regalaremos una skin cada semana épica, élite o normal, sí, totalmente a gusto del consumidor, cualquier skin que pidas podrá ser tuya. Y para ello deberéis dejar un like, deberéis suscribiros al canal y dejar abajo en los comentarios vuestro Nicking Game, vuestra ID y vuestra nacionalidad para que podamos hacer un sorteo cada semana y elegir a un ganador. Así que nada chicos, darle fuerte y vamos, vamos, dentro con el vídeo. Muy buenas a todos, socios, que tal, como estamos, buenas chicos, bueno, hoy os traigo por aquí, bueno, os voy a traer este hito, vale, de Cilón Jungla, que ya me ha salido en contra alguna que otra vez, ya la verdad que lo veo bastante OP, me gusta bastante, no sé si me va a gustar más que Cyberjungla, que es mi preferido de todos, absolutamente de todos. Y bueno, antes de nada, a ver, dadme un segundillo, os voy a enseñar una vez más aquí los emblemas de Jungla que vamos a llevar, vale, aunque también podéis cambiarlo por el de, por el de hacerle daño al Lord, vale, que es este de aquí, que es asesino de magos. Y la verdad es que os puede salir bastante bien, pero yo de todas formas voy a utilizar el cazador veterano, que es el que más me gusta para poder farmear, vale. Y pues nada chicos, venga, vamos a darle. A ver que nos sale. Bueno, estamos aquí con toda la tropa aquí en Discord. Buenas. Y nada, a ver, a ver que pasa, lo que quiero ver es si tengo, si tengo de prueba. Vale, bueno, ahora lo pruebo. Hostia, pues nos han tocado Spanish al frente. Espera, creo que sé quién es ese. ¿Es amigo tuyo? No, creo que sé quién. Puede que sea el dúo del Andrés Zed. ¿Estás quién es? ¿Del Andrés Zed? Sí. Ah, sí, sí, ¿es su dúo? Creo que sí, porque tenía unas fotos. Tienen fotos de anime, esos son buenos. Si tienen buenas fotos de anime, están ok. Claro. A ver. Me voy a llevar Retreat, me voy a llevar esto. Hostia, mira la carta de prueba. Está muy guapa esta skin, ¿eh? Fanny, bro. Se han pillado a Fanny. Pues yo me lo había pillado antes. Así que nada, buena suerte. Con los buffos, da igual. Nada, de build. En realidad no había pensado qué build llevar, pero me voy a... Me voy a meter esta. Que era la que pensaba hacer prácticamente. Hacha de Berser, Batalla Sin Fin, Escarlata... Sí, vaya, es la build clásica de... Ciron solamente que metiéndole el... El machete de Raptor. Show un mago, tío. ¿Show un mago? Ostras, es cierto. Ya le era un mago. ¿Me pongo a show un mago? Yo lo veo. No, tío, yo no me da tiempo. Ah, pues sí, me da tiempo. Se lo vi al Braxy, tío. Re bien. Hostia, el Saber, jungla. Dios, qué jodido es el Saber, tío. De verdad, es que no es normal, tío. Lo del Saber no es normal. Da igual, el show mago carrea. A base de casa. Show mago carrea. Hostia, ¿pero por qué llevas esos emblemas? Porque faltan ma... ¿Están mamados? No, escúchame, se lo vi al Braxy. Y si le pones el hablador del viento, metes unos críticos mágicos, tío. Como panes, ¿no? Sí. No, que sí parece que los otros van tryhard, ¿no? Sí, tiene pinta. Dejántelo a la alcalde. Vale, bueno. Nada, pues... Lo que no sé es cómo nos va a ir con doble jungla. A menos que la Fanny se quede ahí full midlane. A los primeros que voy a ir a gankar es a vosotros, ¿vale? Porque con... Zilón no necesito... Con Zilón no necesito... La mierda esta. No necesito la última y como con Saber para gankar. Mierda, que no se me tira ahora. ¿Pero dónde va la Fanny? Bueno. Bueno, mientras se los mate, está bien. Ahora subo a echaros una mano a vosotros, ¿vale? Vale. A ver. Vamos bien ahora mismo. A ver. Ya me habéis cambiado por esa jungla. No, nos ha venido a gankar. Me ha hecho un KS bien gordo. Hostia, está el Saber aquí, ¿eh? ¡Mirad, matadlo, matadlo! Lo ha matado con... Voy a ganar a level 4. ¿La quieres matar al panda? Se puede intentar. Sí. Yo creo que sí lo podemos matar. Vale. Bueno, me voy a ir a base. Realmente estoy bastante tocado. Oye, pues daño no me falta, ¿eh? Fuera coña. No sé por qué. Me está robando la jungla esa maldita Fanny. ¿En serio te renta? Sí. A ver, no es que rente. Es que está normal. Como que no se nota. Y eso que este tiene pull. Y se me abre, matadlo. Espérate, ahora te entro a gankar a ese. ¿Cómo está de vida? Mira, ni falta, loco. Mira, toma por cul. Te voy a intentar hacer el KS para quedar guay. Pero no va a hacer falta Mierda, ya me lo va a robar Mejor lo reinicio Me quedo con tu línea de oro Vale Bueno, no Venga, ayúdame Estoy lleno, estoy lleno ¿Se mata? No, me mata la me El saber está muy roto Está demasiado roto Está demasiado roto el puto saber Ten cuidado Vamos para atrás Me la voy a cargar hasta aquí Vale No, a ver cuánto cooldown tiene Lo mato, lo mato Espérate, voy a defenderte la torre Tiene ulti creo Está metido donde no debía No me Pero cómo Pero cómo Pero cómo Tío, no lo mata la torre Tío, venga ya Pero cómo no lo mata la torre Tío, esto es de risa Venga ya Venga ya Venga ya Venga ya Tío, qué juego más falso Es que la torre se ha vuelto a pegarle al Minion Se ha vuelto a pegarle al Minion Cuando estoy Tío, es alucinante de verdad Yo no sé Mira, me voy a poner a farmear Porque si no me voy a quedar súper 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 atrás Vente a este Dime Quieres matar a ese Al Uranus Vale, voy para allá Dame un segundo Vosotros vais bien arriba Lo puedes reventar No tienes ulti Ya la he usado No, pero no he podido hacer nada Me ha reventado el Shiver con la ulti Ya, ya Bueno, yo voy a aprovechar Aunque sea para hacerme La tortuga Vale 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 Creo que puedo rogar Vale Ya tengo la espadita Bien Le pille la vuelta Papi No puedo ir a tirar a torre Si queréis Si queréis Le podemos atacar ¿Tienen torre? Si, podemos entrar Si Es que la caena No se va a tirar De ninguna manera Vale 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 Me tengo que ir para atrás No tengo puri Vale Ya la tengo ¿Quieres atacar a alguno de los dos? Eh No, lo puedes intentar matar al Panda Espérate Nos he dejado Nos he dejado Si, nos hemos quedado Criticos Está ahí tocado el Saber Se ha tenido que echar atrás Y todo Vale Le va a ir a la ultima A la Cal Panda Yo te la mate Vale Se ha tenido que echar atrás Vale Hostia Espérate Espérate Te voy a ayudarte Juno Que te vea un poco F ¿A quién? Si Oye Pues pensabas que el clave iba a estar más flojo Me lo hago Solo que tiene puri el de 3 Pensaba que el clave iba a estar más débil Pero la verdad es que con el tema de los otros de los niños Se nota un montón Si Me hago ahora el corta oscuro Yo estoy ultra más malón chicos Ahora tío Venga ya Que camiso Te lo juro Voy a hacer tortuga ahora Espero que no me venga nadie Vale Tortuguilla Vale Ahora subo eh Estoy subiendo Estoy subiendo Está muy bien aquí tranquilo Al panda lo podemos Si la Fanny me dejara de robar Realmente estaría mejor Oye pues el clave te digo yo que lo veo mucho Ya desde ahora mismo En ranja también me han violado con un clave Porque es que como está en la línea del oro Y gana más oro Consigue la espada mucho más rápido Sabes Entonces Empieza a escalar muy rápido de golpe Ya tengo que aprovechar con este para Para farmear ahora que puedo Te ayudo con el uranus Espera que lo meto a toro Espera Espera Vale se va Se va Se va Vente Hostia No me jodas Voy a ir para allá Madre mía Necesito farmear algo más No voy a hacer No voy a poner el buffo rojo Pues mientras te atiro la torre de abajo Vamos a esperar aquí Si viene a defender Espérate No ataqueis sin mi No, no, tranquilo Tranquilo Solo estamos tirando torre Quiero estar ahí también ¿Vais a pelear? No, esa cae No sé Es un poco rarísimo con la ulti La van a reventar Voy para allá Voy para allá Llevo Al gordito Todos a por el Vale Espérate Vamos a hacer el lore Vamos a dejarles A perdonarles un poco la vida Hostia Un buffo azul Bueno te lo dejo a ti Voy a probar mis habilidades Contra el lore Demuéstralo Mola mazo Como pega chute rápido Con esta skin Ya ves Mira tú Mírame A ver Si te estoy viendo Hostia Espérate Tío No me da ni el No me da ni el pan Tío Es que estoy mamalón Tío Mírame por favor Si es que yo He nacido para ser Me incilón Tío Mira pues ¿Sabes que te digo? Que bailo Tío O Dios O Dios 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 Ostia 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 la milla Eh Dios Como la bajo tan rápido Así era que borre Ah vale Ah vale, dios que susto me te va Nada, vamos con el Lord Señor Juno que se va a suicidar Ah, deja calcular Espérate, me revientan Vale, mata la milla Matamos a este Tío, lo he matado con mi daño más Hostia, la que me han pegado Espérate, me voy a recargar vida Me voy a recargar vida con algún minion por ahí ¿Pero por qué a mí? No me jodas, tío Justo que iba a entrar ahí, ¿sabes? Uff, menos mal que tenía al Rey No, tío No me jodas No Me quería hacer partida perfecta, no me jodas Yo me la iba a hacer Yo de hecho, me he llegado a la Deidad Me he llegado a hacer la Deidad, lo que pasa es que no ha aparecido Yo es que iba a 7-0 Iba a 7-0-12, tío Pero la mía me pegó un básico de 3.100 Mira tú, que no le pago vida Vaya Vete, vete, vete Espérate Espérate, espérate Vale Hostia Hostia Joder, Juno no sabía que jugabas como pro, ¿eh? Claro Vamos, corre Corre, corre Uy Uy Espera Esa hija de la gran me va a robar mi buffo rojo Ah, no ¿Qué me falta a mí para terminar build? A mí ya es A mí que me falta para terminar la build Espérate Ah, vale El fill infinito, coño Hijo de la grandísima Matad al panda, tío Bueno, dejadme matarlo, mi Me está tocando No lo matéis No me matéis al panda, ¿eh? No me matéis al panda Hijo de la grandísima Por favor, dejadme matarlo Dejadme matarlo, mi Hijo de la grandísima Me ha dejado ir parado Voy a por él Voy a por él Espérate Ahora sí Ahora sí Ahora sí Espérate Míralo, míralo Si es que no me deja Se me va a escapar No me caeseaste, cabrón Me caeseaste, cabrón Robada Robada, robada Madre mía Pues qué mamalón estamos Oye, pues me gusta El cloud me gusta, ¿eh? ¿El qué? El cloud me ha dejado muy tocho Sí, sí, sí El cloud está tochete El cloud está bastante tochete Se vuelve a minear cloud Ya ves Vuelta a minear cloud Y nada más, chicos Hasta aquí este día Hoy con el Cylon jungla A mí la verdad que Me ha gustado bastante Me sigue gustando Mucho más saber Mucho, mucho más saber Me sigue gustando Pero aún así También está bastante guay Tenía mucha ganas de probar Cylon Ya lo dije Que para mí personalmente Era el que más fuerte En uno contra uno Sin camiseta Para mí es el más fuerte De todos los reworks Y ya lo dije Cuando estuve en el servidor avanzado Y lo vuelvo a decir Ahora que lo tenemos aquí Pero bueno Para junglear Sí que es cierto Que opino que está Mejor saber Saber para mí Tiene mejor capacidad De jungleo Y de gankear También tiene mejor capacidad Con la ultimate Eso es innegable Y... Pues nada más, chicos Esto sería Mi opinión es que está muy bien Y sabiéndose manejar bien Puede llegar a salir Rentable Pega muy fuerte Limpia bien la jungla Es de los que mejor limpia la jungla Y bueno El que me gustaría testear También sería a Lucar Que me han comentado Está súper roto Pero bueno Ya otro día Y nada más, chicos Vosotros os despedís Pues nada Un saludo a todos Yo no sé Cómo ha salido tan bien Esta parte La verdad es que me lo voy a esperar Pero Pero salió bien al final Exacto Y es que Cuando vi Que es un saltado mago El Juno que se iba con el Show mago El afán Y que iba a robárselo De los ruchos Y... Y yo no sé por qué Ni yo decía No sé por qué Me da más aparentemente De que no va a salir bien Con el plan Te lo juro Y al final No sé Me he quedado De los cuatro A suicidarme ahí Y eso me lo he ido Otra tan poca vida Claro No, sí, sí Ha sido mortal Y el Cloud Está muy roto Y... Me rollo mucho Ya ves Ya lo probaremos Más veces luego Y nada más chicos Bueno Vosotros os despedís Bueno El Tito Sau ya se despedió Bueno La waifu de Sau Tiene vergüenza Y bueno Y Juno Que creo que está desayunando Yo no, bro Estoy en clase Ah, es verdad Tú estás en clase Estás en clase Pues... Pues es Y ya está chicos Eh... Tenéis Que te aprovechen mucho las mates Jajajaja La han puesto negativo hoy Y... Y nada más chicos Tenéis en la descripción del vídeo Ya sabéis Tenéis abajo en la descripción del vídeo El canal de Twitch De Twitter De Instagram También tenéis por ahí Bajo el recuador rojo Para suscribiros La campanita De la que se ha gustado Y de YouTube Os he dicho que hay que saco un nuevo vídeo Le damos siempre A ver si os gusta el vídeo Darle a like Suscribiros Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!